¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, estamos acá en el Durazno, Jerez, Zacatecas, y antes de que inicie la peregrinación, miren, aquí nos encontramos a Rito y Juan, haciendo el apartado de Chile. Ustedes saben, por allá en Santa Rita, sobre todo, aquí en las comunidades, donde se tiene la oportunidad de contar con el agua de la presa El Tesorero. Miren nomás, la gente se dedica a la fruticultura, y en este caso, a la cosecha de chile, y le digo cosecha porque estos costales que estamos viendo aquí, bueno, se levantó más o menos como en octubre, pero bueno, vamos a acercarnos para que ellos sean los que nos platiquen. ¿Cómo está, Rito? Muy bien, muy bien. Bueno, oiga, platiquen, ¿qué andan haciendo? Apartando chile, después mañana va a vender. Al domingo, al tianguis. Oiga, ¿cuánto tiempo estuvo secándose? Un mes, en un mes sale. En un mes sale. Fíjense, lo levantaron en octubre, y luego lo dejan asolearse, y de esta manera obtenemos aquí los, el chile, ¿verdad? El chile ancho, el chile rojo, que lo conocen por ahí, que sirve para hacer, pues, ¿qué? Los guisos, ¿verdad? Mole. El mole. Enchiladas. Las enchiladas. El horno. Pozole, Juan. Juan, ¿cómo fue la temporada de ustedes aquí? Este es el bueno, este es el patrón. ¿Sí? Pues estuvo, la temporada estuvo buena y mala, al menos batallando mucho por el sistema de riego, que fallaron mucho los pozos, ya ve que casi no llovió. Y luego se les estaban sorteando el agua, ¿verdad? Sí, sí, se estaba, y luego se bajó mucho el pozo y no daba abasto a toda la, a todos, de hecho los chiles quedaron, en parte quedaron arrugados y por falta de agua. Ahí se echó, ¿eh? Mucho falta de agua. Por mucho falta de agua. Bueno. Se están preparando para el día de mañana ir a hacer la venta al Tiangue. Sí. A ver cómo les va, esperamos que bien, ¿verdad? Los domingos ahí se junta la gente a vender sus productos. Sí, mucha gente, pues, alista desde los sábados para irse a... Sí. ¿Podemos decir los precios del chile a cómo y dónde van a ser ubicados para que la gente ahí los está esperando? Nosotros nos estamos poniendo ahí enfrente del... de Carnemart, en el camellón, en la pura esquina, en la pura vueltecita. Los chiles los estamos haciendo, dando 120. Los... del chile guajillo, el chile mediano, no sé cómo lo conozcan. Sí. Hay gente que le dice que el ancho, pero nosotros conocemos el ancho como el arrugado. Sí. El para rellenar, para rellenar, o el mirasol. Y este es el que estamos vendiendo. Bueno, y aquí están haciendo el apartado, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está, para que la gente tenga... haga sus planes, para que mañana los visite por ahí en el callejón, cerca de las oficinas de tránsito, ¿verdad? Por ahí, de Carnemart, exactamente, en el puro callejón. Ahí lo busca Rito y a Juan para que compre sus chiles, sus kilos de chile, y los ayude también, ¿verdad? Porque ellos, pues, se atienen a esto, a la venta de sus productos para, pues, para sostener a sus familias. Y estas mismas imágenes seguramente las estaremos viendo por allá en Santa Rita, con la gente de aquellos rumbos, en lo de Nava, y en varias partes por aquí del Durazno. Bueno, pues ánimo, Juan, Rito, muchas gracias por su tiempo. Vamos a asomarnos nosotros ahorita, que van a sacar a... Vamos a peregrinar con la imagen de San José, ¿verdad? Otra vez. Ahí, por ahí nos vemos, en la mesa. Ándene, pues. Juan, muchas gracias, Rito, por su tiempo, ¿eh? Ahí está el chile, ¿verdad? El chile ancho, como lo conozca, chile guajillo. Por ahí está la venta, el día de mañana. Mañana es día de mercado. Tenemos también maíz. ¿También tienen maíz? Maíz colorado. Palpozole. Palpozole. También tenemos este chile de árbol, ancho, cuya. Ah, es que bueno que me dice eso. No solamente venden chile ahí. ¿Qué más venden? Díganme. Tenemos chile de árbol, del puya, ancho, de este maíz para el pozole. Sí. Es lo que tenemos ahí vendiendo. ¿Todos ustedes lo...? Sí, nosotros todos lo cosechamos. Lo cosechan ahí. Ahí está la gente de las comunidades vendiendo sus productos, sus granos, el día de mañana. Domingo, mañana, les decía, es día de tianguis, y ahí los esperan ellos. En el tianguis, en el callejón, casi cerca de Carnemath, está un callejóncito. Sí, ahí los busca, ahí yo sé. Pues échale ganas, ¿eh? Ahí estamos a la orden. Vámonos, pues, a les encargamos de compartir estos bonitos videos. Adiós, vámonos.